Gracias a todos los presentes por compartir esto, que por ahí parece una seguidilla de inauguraciones, pero realmente es el fruto del trabajo desde el comienzo. Y en esto por ahí déjenme ser un poco crítico, y por ahí las palabras que hemos escuchado, tanto el secretario, el director, la doctora, con un sentimiento de emoción de logro, pero en esto también hay que bajar a lo que es la realidad. Un hospital municipal, el cual es regional, el cual cualquier accidente que existe en el Camino al Cuadrado o en la Ruta 38, termina siendo atendido primeramente en el Hospital de la Falda. El Hospital de la Falda atiende más de 100.000 visitas al año. Más del 50% de esas visitas no son de nuestra ciudad, son de ciudades vecinas, y sin embargo este hospital sigue siendo municipal, sigue trabajando para mejoras, sigue mostrando su calidad. En lo que no fue menor, que nombraba Fabio en la pandemia, este hospital fue contingencia del Domingo Funes, reconocido por su propia directora, por ahí no de la provincia, porque todavía estamos esperando la central de oxígeno que nos prometieron, sin embargo este hospital era retención de toda patología que no era COVID para el Domingo Funes. Cosas a tener en cuenta, pero cosas que valen mucho. Pero bueno, salgamos de lo crítico, duro, político y vamos a lo que estamos para aquí, ¿no? Una seguidilla de inauguraciones, pero en el caso del hospital, una seguidilla de obras de inversión, de criterios de mejorar, de trabajar. Apenas asumimos, el primer acto de gobierno que se trabajó en el hospital fue en volver a tener o hacer el laboratorio municipal. Había otras empresas que manejaban el laboratorio del hospital, y sin embargo se tomó la decisión que con las chicas, con las que trabajaban ya en ese lugar, que eran pagados el sueldo por el municipio, tomar y manejar el laboratorio. Y en ese proceso, en esa toma de decisión, se pusieron todas las máquinas nuevas. Se fue en un proceso lentamente, y hoy tenemos guardia 24 horas de análisis en nuestro hospital, atendido por nuestros propios empleados, así que también fue un logro. Y de ahí... Y de ahí fueron surgiendo muchas cosas, porque trabajamos en Rayo, trabajamos en la sala de operaciones con camilla nueva, y cada uno de los lugares se fue mejorando, se fue trabajando, y por ahí no se visualizó, o no se vio realizado, porque veníamos en el proceso de pandémico. Y hoy podemos disfrutar de juntarnos, de estar al aire libre todos acá, inaugurando obras. Y la obra del gas natural, hace muchos años, se había logrado llegar hasta la puerta del hospital. Y había quedado justamente lograr el ingreso. Yo estuve en la inauguración de esa obra, que habíamos llegado hasta ahí, hasta la puerta del hospital, y bueno, por circunstancias económicas, por ahí no podíamos entrar. Hoy no solo que entramos con el gas natural, que modificamos la calefacción central, y yo creo que lo que decían mis funcionarios es muy interesante, porque no solo se prevé la calidad de vida de la gente que se atiende, sino de la gente que trabaja. Y en eso sí que está comprometido este municipio. Porque no solo está comprometido con el vecino, en el cual tratamos de solucionarle día a día sus problemas, y son muchos y no alcanza, pero estamos poniendo la cara, trabajando, mejorando, ningún paso para atrás, siempre un paso para adelante. Pero también lo hacemos con el empleado municipal. Y valga la pena si en estos momentos económicos son duros para trabajar, para lograr cubrir los sueldos, para mantener una planta municipal de casi 500 empleados, y esto hay que reconocerlo públicamente y decirlo, sí, hay 500 empleados que trabajan en la municipalidad. Para muchos les parecerá que es mucha gente. Sin embargo, vuelvo a repetir, este hospital municipal trabaja como regional. Acá hay más de 110 personas, vuelvo a repetir, que atienden a más de 100.000 personas al año. Orgulloso de ellos. La entrega, qué bonito momento. Estamos hablando de afecto, estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de historia, de la valoración a la vida, de salud. Hermosas mujeres, formando parte de esta localidad. ¡Fuerte el aplauso, entonces! ¡Fuerte el aplauso, entonces! ¡Fuerte el aplauso, entonces! ¡Fuerte el aplauso, entonces! Y quieren hablar, ¿eh? Quieren contar, quieren contar. Esa foto es histórica. Una. ¡Inauguramos esta sala que realmente ha sido trabajada con amor y cariño. y mucho esfuerzo desde lo profesional y lo económico. Los invitamos a recorrerla. Los invitamos a recorrerla. ¿Cómo estás? Bueno, vamos charlando con la gente. Bueno, ¿qué significa para ustedes este momento? Bueno, intendente, felicitaciones por esta obra tan esperada en La Falda. Muchas gracias. Sí, sí, realmente son dos obras que van a traer un beneficio importante. Como decíamos, no solo los que se atienden, sino también la necesidad de los empleados que puedan tener, lo que fue la obra de gas y la decalificación central. Pero ahora nos encontramos en la sala de maternidad, ¿no? Renovada totalmente y con utensilios nuevos. En una puesta de valor después de lo que fue la pandemia, porque recordemos que en su momento tuvo que ser modificada para estar en la sala de febril. Así que hoy volver a tener esta sala completa, con la parte de internación, con la parte de oferticia, realmente es algo muy lindo. Y bueno, que sea de la claridad necesaria, como decíamos, ¿no? Lo importante es traer a alguien al mundo, que sea dar a luz a una de las personas al futuro. Y bueno, creo que hay que dedicarle esa claridad que me es. El intendente recién en su discurso mencionó que se atienden más de 100.000 consultas al año. Así es. 50% son de localidades vecinas. Sí, nosotros trabajamos como un hospital regional, siendo un hospital municipal. Y la mitad, o más de la mitad de la gente que se atiende no es de la FAC. Sin embargo, obviamente que no podemos dejar sin atención a los vecinos. Y trabajamos día a día para poder lograr y llegar con los objetivos. Se nos hace difícil, sí. Pero bueno, estas son cosas que te llenan el alma, te llenan el corazón. Y te dejan seguir trabajando. Felicitaciones. Gracias. Gracias.